¿Dónde está ese pueblo que alaba al rey? ¿Dónde está ese pueblo que alaba a su señor? Este es el pueblo que te alaba con gran gozo viene a ti Pues tú ha sido su refugio, la piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos, subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará, nuestra fuerza está en ti Este es el pueblo que te alaba con gran gozo viene a ti Pues tú ha sido su refugio, la piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos, subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará, nuestra fuerza está en ti Está en ti, está en ti Y por el nombre de Jesús Somos tuyos, hechos para ti Y en tu gloria por siempre a ti vivir Aleluya Este es el pueblo que te alaba con gran gozo viene a ti Pues tú ha sido su refugio, la piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos, subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará, nuestra fuerza está en ti Cántalo, está en ti, está en ti Y que se escuche como un estruendo Somos tuyos, hechos para ti Y en tu gloria por siempre a ti vivir Somos tuyos, hechos para ti Y en tu gloria por siempre a ti vivir Aleluya Somos tuyos, hechos para ti Y en tu gloria por siempre a ti vivir Alabanzas al cordero de Dios Y en tu gloria por siempre a ti Alegrense las ciudades Canten con gozo Canten con gozo Y en tu gloria por siempre a ti Refugio eterno Refugio eterno, confiaremos siempre en ti Y en tu gloria por siempre a ti Y en tu gloria por siempre a ti Dios saldrá marchando Con la furia de un gloria por siempre a ti Y en tu gloria por siempre a ti Y en tu gloria por siempre a ti Y en tu gloria por siempre a ti Con la furia de un guerrero, lanzará un grito y caerá, caerá en el nombre de Jesús. Dios saldrá marchando, vestido de justicia, que en su nombre hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Mi Dios es poderoso y su nombre es fuerte en batalla. ¿Puedes declararlo? Mi Dios es poderoso y su nombre es fuerte en batalla. Sus enemigos venció, los derrotó con el poder de su diestra. Se engrandeció a nuestro favor, nos gozaremos sin Él. Danza en su presencia, gira dando vueltas, brinca dando palmas ante tu luz. Dale tu alabanza, gózate con danza, la victoria no es tu vez. Danza en su presencia, gira dando vueltas, gira dando palmas ante tu luz. Danza en su presencia, gira dando vueltas, 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 gira dando vueltas Danza en su presencia, gira dando vueltas, brinca dando palmas ante tu rey, dale tu alabanza, gózate con danza, la victoria nuestra es. Danza en su presencia, gira dando vueltas, brinca dando palmas ante tu rey, dale tu alabanza, gózate con danza, la victoria nuestra es, la victoria nuestra es. Victoria, 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 voy a celebrar tu victoria, el venció, el venció, el venció, victoria, sobre principados y potestades, victoria, sobre huestes de maldad, victoria, las puertas del ales no podrán prevalecer, victoria, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!